Hay una amplia variedad de lo que son el tema de bicicletas, es un rubro que incorporamos ahora más o menos unos dos años. Tuvo sus buenas vistas, digamos. Hay lo que es las marcas, tenemos Tecneal, Motomel, bueno se trabaja también lo que es la Orbea, hay distintas opciones, Zuni. Bien, todas estas opciones están en existencia, es decir, uno las puede encontrar aquí en LM Motos. Exacto, podemos encontrarnos con variedad y tanto de precio y de calidad también. Bien, ¿precios a partir de cuánto? A partir más o menos de los 95.000 pesos es lo que están arrancando lo que hoy en día las bicis. Bien, ¿en qué formas de pagos tenemos para abonarla en caso de que nos podamos decidir? Y bueno, hoy en día con la promoción del Día del Padre, digamos, podés trabajar, bueno, están las tarjetas mutuas, la argentina o la de central, tenés cuotas sin interés, tenés tarjeta Visa, Visa o Master, en la hora 2, hora 18, sino también tenés lo que es el Biumi, con la tarjeta del Banco Macro, que también hay seis cuotas sin interés. Bien. Y si no, asimismo, créditos de la casa. Bien, crédito de la casa es una gran opción, ¿no? Porque, digo, de alguna manera ustedes ya conocen el cliente que viene o a cambiar la moto o a decir, bueno, sigo con la moto pero la bici no la quiero dejar. Exacto, exacto. Siempre que ven, o por ahí, asimismo, el mimo de la moto, que viene, ve la alternativa de la bici y, bueno, siempre se lleva una linda expectativa. Bien, la bici ya está ensamblada, ya está armada, solamente inflar las cubiertas y que papá se suba. Solamente le inflamos las cubiertas, le ponemos la calco y que papi se suba nomás. Muy bien. Y el moño también va de regalo. Va de regalo el moño. David, hablábamos de bicicletas, desde 95 mil pesos, entonces sabemos, con tarjetas locales y con financiación de seis cuotas o de doce, según la conveniencia. Contame algo de motos, porque el Estado Nacional promueve un plan para que se acceda a ciclomotores o motocicletas. Exacto. Bueno, hoy en día, mayormente lo que es las marcas, lo que es Sanela, Bajat, tenés distintas promociones en lo que es créditos prendarios, créditos con tarjeta también, cuotas sin interés, con un cierto tope. Pero bueno, también está la alternativa también, asimismo, de los créditos de ellos como el crédito de la casa. Eso siempre está vigente. Bien. ¿Y los créditos de ellos en qué consisten? ¿Hasta qué montos te pueden financiar? Eso va variando dependiendo del modelo y la marca. Hoy en día, para darte un ejemplo, tenés lo que es la CF, que te cubre hasta un 50% con una tasa de interés de un 30% en 12 cuotas sin interés. Bien. Perdón, con un interés de un 30%. Bien. Que es muy bajo en relación a la inflación que tenemos hoy en día. Correcto. Lo que van aumentando hoy en día las motos es muy baja la tasa de interés. Bien. ¿Todas las marcas tienen o adhieren a esta promoción del Estado o son algunas en particular? No. Algunas en particular, generalmente son la mayoría del grupo Irahola. Mondial, Sanela, Bajat, CF. Hay varias, digamos, de esas. Bien. Es decir que podemos venir, elegir la moto, preguntar primero si incluye dentro del plan del Estado y hasta un 50% de determinado valor te abona, digamos, lo podés financiar con una tasa del 30% anual. Anual, claro. Eso también va correspondiendo dependiendo del modelo. Va variando la tasa de interés, va variando el tope del valor que vos podés financiar, pero sí, el 50% es relativo entre todas las marcas. Bien. ¿Ustedes hacen el trámite o tiene que hacerlo cada comprador? No. El trámite lo hacemos nosotros a través de un sistema. Lo único que tiene que hacer el comprador es traer sus datos y, bueno, ahí me salta si se puede aprobar o no. Bien. ¿Y hay consultas sobre este tema o a la gente le gusta más el crédito de la casa? Hay consultas, hay consultas. Ya hemos hecho varios trámites. Pero bueno, el crédito de la casa siempre el más confiable, ¿viste? Y el menos engorroso, pero hay consultas sobre eso. Bien. La última, de los motovehículos, la que más salida sigue teniendo es la 110 de cualquier marca. La 110 de cualquier marca, por ahí es. El caballito de batalla. Correcto, la moto más cotidiana debe ser lo mandado acá. Y es lo que más sale. Muy bien. ¿Esta también tiene crédito de la casa? También tiene crédito de la casa. Bien. Eso no hay ningún problema. Muy bien. Gracias.